John Cena oficialmente ha sido desinvitado para este brinde. Hazme un favor, quiero que te mantengas en guardia y te asegures de que él no venga hasta acá para interrumpir el brinde más grande, la alegría más grande de este año nuevo. Así que todos, por favor, únanse a nosotros. No para John Cena, sino un brindis para un hombre de verdad. Déjenos que vamos a brindar por el hombre que se va a adueñar del 2013. El señor del dinero en el banco, el presumido, el hombre al que amo, Dolph Ziggler. Alex Wayne levanta la copa, nuestra productora, Jim Whitman, nuestro ingeniero de sonido, levanta la copa. ¡Levanta la copa tú también, Jerisoto, para el brindis! ¿Qué voy a estar levantando copas, por favor? Mira lo que está pasando aquí. Brindis por el año 2013, año mayullero, año Dolph Zigglero. Y el beso para sellar este tremendo progr... Eh, 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 muchachos. Si lo invitaron, viene. Y hay tremendo guardaespaldas ahí, pero él viene. Desinvitado. Desinvitado. Bueno, lo desinvitaron al final, pero lo habían invitado al principio. El hombre parece que dijo, mira, esto como que tiene que ver conmigo. Yo vengo aquí porque tengo cosas que decir. The time is now. El tiempo es ahora. El momento es este. Dejadme un favor de regalo. Traduce a John Cena antes de que me atragante con lo que me estoy tomando para brindar. ¡Ah! Creo que no va a valar nada. Biggie Langston se lo va a impedir. Le va a hacer comer el micrófono. Easy, Mr. T. Tranquilo. Mr. T, señor T. Yo no vine aquí para pelear. Vine para... Darle lojas a tu jefecito ahí. Dolph Ziggler tiene razón. Un momento. ¿Qué acabas de decir? Creo que no lo escuché bien. ¿Qué acabas de decir, John? Dolph, me escuchaste muy bien. Pero un hombre, un hombre de verdad puede decir sus fallas. Y Dolph Ziggler tiene razón. Luego de ver todo ese pietaje, no hay idea que yo pueda decir de que 2012 fue un año para mí. Y si te juzgan por tus últimos logros del año, es el año de Dolph y AJ. Bueno, casi todo tú, nenita. ¿Sabes qué? 2012 fue nuestro año, pero 2013 va a ser mucho mejor. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo ahí también. Vamos, el futuro grita, Dolph y AJ. Bueno, más que todo AJ. Porque en 2012 ya ha crecido tanto como mujer. Tuvo su primera relación, su segunda, una tercera, una cuarta. Yo fui el quinto. Ustedes estuvieron allí y todos lo vimos. Y ahora, la sexta es la vencida. Aquí está el ganador, AJ. Esto se acabó. Y ella, mira, se ha quedado con este hombre. Lo va a hacer legal. Y Dolph está, mira, contentísimo. Estos hombres. Wow, estuvieron de compras para el gran día. Y en www.com, mira, hay piezas exclusivas de lo que se van a poner. ¿Qué? ¿Qué? Esto es una falta de respeto. Además, admitió públicamente que sí tuve una relación con ella, cosa que había negado siempre. Oye, no hay manera que AJ se vea mal. Bueno, ¿sabes lo que dicen? Primero viene el amorcito, luego viene el matrimonio y luego el bebé más feo que hayas visto. A mí parece guapo el bebé. Tiene la cara de ella y el cuerpo de él. Bueno, aquí está lo impresionante. Este es el 2013, el momento en el que Dolph se da cuenta que no es el primer chico de AJ. Y eso no es malo, es que ella tiene un montón de hijos preciosos. Miren, el momento de la foto familiar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero mira esto. Hasta con un perro allá arriba. ¿Qué es eso? Hasta con Eve. Eve está colada por ahí. Kane. No, no, yo no tengo palabras. Wow, tú no lograste la foto. Suficiente, suficiente, John. AJ, nena. Él no tiene nada, así que todo lo que puede producir es fotografías mequetráficas porque no tiene nada. Es un hombre, un nene. El 2013 llegará John. Y ahora, ahora eres el perdedor más grande en WWE. Y en el 2013 yo me convertiré en campeón mundial pesado. Y a final de año tú también seguirás siendo un perdedor. Nada más que eso. No, no. Estoy aquí con estas fotos porque ustedes, francamente, están haciéndole a todo el mundo perder el tiempo. Se va a acabar el año ahora y se supone que nos estamos divirtiendo. Así que todo el mundo debería estar de pie, riéndose, festejando. Estabamos divirtiéndonos. Y no quieres que me ponga serio porque eso no termina bien para ti. Es nuestra fiesta. Nuestra fiesta, nuestra celebración. Sí. El 2012 no fue tan bueno para mí. He perdido todo lo que pude haber tenido. Y me he quedado aquí. Nunca me he rendido. Y sí, el universo WWE me votó a mí como superestrella del año. Y estaba muy halagado. Y por respeto no acepté el premio. Como dije antes, un hombre puede aceptar sus faltas. He estado aquí por 10 años y tuve un año malo. Si quieres quitarme está bien. Pero ¿sabes qué? Cuando te mires al espejo tienes que saber que tampoco este es tu primer año aquí. Este es tu séptimo, séptimo. Y en todo ese tiempo, todo lo que has estado haciendo es corriendo detrás de esa cortina. Para decir, ah, me están atrasando. Yo soy tan bueno. Lo que necesito es un empuje. Y si cualquier cosa pasaba mal. Ah, claro, no era tu culpa. No era tu culpa, era la culpa de otra persona. Aquí están los hechos. La única manera en que tienes un par de nueces es comprándolas allí por donde las vendas. No me lo hagas de esa forma. No te atrevas. La historia de Dolph Ziggler va así. Primero, carreteabas a alguien. Luego eras porrista. Ahora tenías pelo rubio, después pelo rubio. Una novia, otra novia. Ahora tienes un hombre grande. AJ con el contrato. Y wow, a pesar de que estás cansado de ser el cansado que eres, yo tengo un anuncio para hacer ahora mismo aquí para el 2013. Yo voy a entrar a la batalla real. Y eso es al encuentro. Gracias a Tommy Schimel. Y voy a entrar. Y nadie me va a detener, ni tú, ni Big E, ni Ryback, ni CM Punk, ni la propia Roca. Es el 2013. Y yo voy a ser campeón de WWE. Bueno, habla más que político en campaña, pero asegura eso. John, ¿sabes qué, John? Es muy fácil decir eso. Felicidades. Oh, muy orgulloso de ti. Así como tu vestimenta, hablar es simplemente barata. Ahí vas, ahí vas, hablando de mi ropa, porque tú no tienes nada. ¿Por qué hablas de ese traje que no te queda ni bien? Y AJ tiene un traje blanco. ¡Blanco! Yo puedo decir un millón de chistes, muchos más de esos, sobre ese traje. Pero no me importa dónde compres las cosas. Este soldado no ha cambiado su uniforme en 10 años. Y probablemente me van a enterrar de esta manera. Pero tu uniforme no ha cambiado en 10 años. Porque tú eres un mequetrefin y yo sigo siendo un hombre que se te levanta por el trabajo arduo, la lealtad y el respeto. Y es por eso que le voy a dar al demonio lo que busca. Por respeto. Permíteme hacer un brindis para un próspero año 2013. Para Dolph y AJ. Con la cosa de la que están llenos. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Huele feo! ¡Huele feo! Pero, pero, pero eso puede ser lo que yo creo que es. ¡Chico! ¡Nos está llenando de excremento! ¡No puedo creerlo! Oye, pero ellos están metidos de blanquito y están bonitos. Pero, pero yo no puedo creer lo que estoy viendo. ¡Feliz año todos! ¡Feliz año todos! ¿Qué? Ha terminado la fiesta de celebración. A punto de llegar al año 2013. Haciendo esta clase de bajeza. ¡Oh! Que está dolido porque ya no lo quiere a él y quiere a Dolph Ziggler. Porque no pudo usarla de la forma que él quiso. Esto es absolutamente desastroso. Es un asco. Y no solamente lo que estoy viendo físicamente porque apesta. Sino porque esto no se le hace a un ser humano. Yo no puedo creer en lo que estoy viendo.